entonces digo que este es el mejor hotel porque prácticamente te operas en uno y disfrutas de dos prácticamente un dos por uno hola y bienvenidos al canal más importante de todo el caribe mexicano en esta ocasión te compartiré una serie de tres vídeos sobre el mejor hotel todo incluido en cancún en este que le llamaremos día 1 veremos desde hacer el check-in el room tour nos enseñarás la playa claro que sí y te compartiré cómo está operando la nueva normalidad también te llevaré a uno de sus cinco restaurantes para disfrutar de una deliciosa comida así que ponte cómodo y quédate hasta el final porque allí te compartiré que haremos en el segundo episodio también te compartiré la ubicación exacta y lo más importante cuánto cuesta por noche damas y caballeros bienvenidos al mejor hotel todo incluido en cancún señores que emocionante está esto iniciar el año de esta manera es súper súper satisfactorio en este momento nos vamos a dirigir a la habitación porque acabamos de hacer el check-in vamos allá hola y bienvenidos a esta habitación que será tu habitación durante todo este vídeo si por casualidad entraste a este vídeo déjame decirte que mi nombre es muerno de fuego hago muchísimo vídeo para youtube así que si deseas pertenecer a esta familia simplemente suscríbete aquí debajo activa la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que yo suba un nuevo vídeo y si quieres estar al tanto de todo lo que hago por favor sígueme en todas las redes sociales que están apareciendo en pantalla en este momento nos encontramos en un hotel todo incluido en el río palas aquí en costa mujeres que para mí es uno de los mejores hoteles para mí es uno de los más lujosos hoteles de lo que he tenido la oportunidad de ir y te voy a decir por qué pero primero déjame decirte cómo están operando en la nueva normalidad y bueno como casi en todos los hoteles que hemos tenido la oportunidad de ir a través de este canal antes de entrar al lobby hay que desinfectarse los zapatos con estas alfombras que te las puedes encontrar en todos los lugares públicos como plazas tiendas cine etcétera y obviamente cuando entras al lobby con lo primero que nos topamos con un dispensador de gel antibacterial pero este es automatizado luego no toman la temperatura con una especie tipo cámara que estéticamente se ve súper mejor que cuando te la toman con una pistola de la que te toman en el supermercado y en otros lugares avanzando por el lobby que por cierto está muy hermoso muy bonita la decoración que tienen en este hotel nos acercamos a la ventanilla donde fuimos atendidos por una chica muy buena onda buena onda es buena persona ahí empezamos a realizar el check-in con esa chica nos informó de algunas cosas ahí mismo en la ventanilla con la chica hay varios anuncios carteles que nos dicen que debemos de utilizar el cubre boca cuando estemos en las instalaciones del hotel y terminando de hacer el check-in entregan lo que es la llave la llave es una tarjeta que ahorita cuando le esté dando el run tour se la voy a mostrar está súper interesante ya lo hemos visto en otro vídeo y por supuesto el brazalete aquí está el brazalete señores está muy bonito el color me gusta me gusta muchísimo miren el color y por último hicimos nuestra firma de una hoja que ya nos dio y luego de hacer todo ese rollo finalmente nos pidieron bienvenidos a hotel riu esperamos que disfruten de su estancia aquí está todo vayan a su habitación y disfruten de todo este hotel que es todo incluido para yo e y y y y a empezar como los viejos tiempos la habitación que me tocó a mí por si acaso a uno de ustedes les toca fue la 339 repito 339 aquí está la puerta y esta es la llave ahorita se lo voy a mostrar mejor aquí no se ve pero miren cómo abre es una tarjeta inteligente la pegamos acá prende luces rojas y verdes y accedemos a ok ya estamos dentro de la habitación por el momento no hay luz está todo apagado todo el foco miren qué chingonería aquí está la puerta a mi mano derecha simplemente introducimos la tarjeta miren miren cómo prender las luces viene oh my god repito para encender las luces de la habitación introducimos la tarjeta mire mire vamos a hacer una toma más amplia ver a ver si lo puedo captar una dos y tres vieron está súper interesante del sistema a pesar de que ya lo hemos visto en otros de mis vídeos por supuesto te invito a revisar el canal luego de ver este ok entonces aquí está la puerta aquí está el sistema para las luces a mi mano izquierda tenemos lo que es el trono el trono del rey el trono del jefe el trono de la jefa ya ustedes saben cómo se llama inodoro basín letrina como lo conocen en sus países déjenlo aquí en los comentarios aquí está lo que es el trono yo le llamo el trono porque cuando uno se sienta ella ustedes saben qué onda verdad saliendo del inodoro lo que tenemos un súper espejo aquí enorme para cuando se ponga el flow la pinta de la noche para los restaurantes yo en este momento tengo ropa normal de playa porque en tan solo un minuto me lo llevaré hasta la playa y hasta la piscina del hotel ok espejito espejito dime quién es más bonito el morenito de fuego ok quitándonos del espejo tenemos más espejo por aquí por aquí tenemos el lavabo súper completo súper completo me gusta el estilo se impone me encanta muchísimo miren señores el diseño aquí por ejemplo si tú vienes con personas que no son pareja tuya con un primo algo así aquí te puedes bañar verdad te baña aquí pone tu ropa y nadie te puede ver desde allá para acá ni tú desde aquí para allá punto a favor de este hotel saliendo de la regadera casi en todos los hoteles que hemos ido juntos siempre hay una maquinita de esta yo la conozco como blower secadora en méxico república dominicana blower y hacemos la prueba a ver si funciona 1 2 y 3 y si funciona para secarte el pelo por supuesto servilleta tu vaya que secan amenidades del hotel como champú crema jabón líquido jabón en cubos dispensadores de gel antibacterial un espejo para verte las imperfecciones de la cara miren a mí me salió un gran noti ahí que lo que parece un huevo ok lavabo súper bonito espejo grande secadora pero lo que llamó mi atención cuando entré a esta habitación fue por supuesto esta bañera está un poquito sucia porque me metí con los zapatos ahorita pero odiando eso miren qué hermoso señores miren qué estilo tiene esta bañera y como en medio de nada si algún día llego a ser famoso me gustaría tener una bañera de ese estilo en mi habitación y girando aquí tenemos lo que es el closet vamos a ver qué contiene este closet ya sabía yo una caja fuerte para guardar tus pertenencias de valores tales como cadena de oro relojes de oro teléfono cámara disco duro computadora etcétera todo lo que quepa acá lo puede guardar es súper fácil de usar háganle captura de pantalla para que aprendan si se hospedan en un hotel como éste por supuesto arriba tenemos lo que son la percha para esa persona que se quedan más de una noche en este hotel aquí tenemos una cobijita por si te da frío y por acá tenemos esta que solamente lo pueden usar los patrones como yo miren qué locura imagínense despertar así tomarte un cafecito con esta bata yo sé que te sentiría como un jefe y más que aquí dice río que se entiende como dice rey parece que dice rey 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 eso es todo lo que contiene el closet vamos a hacerlo un poco más rápido para que el vídeo no sea tan largo ya hemos visto todo esto todo eso ya lo vimos entonces aquí tenemos lo que es el frigo bar refri pequeño neverita refijito no sé cómo ustedes lo conozcan pero algo que a mí me súper encanta también es que tenemos cerveza refresco agua jugo me encanta eso aunque le quito un punto porque no hay snack como chicle cacahuate dulce eso le hace falta por eso le quito un punto aquí arribita tenemos una cafetera que como le dije hace ratito si te pone tu bata y te hace un cafecito te vas a sentir como un capo y aquí señores tenemos lo que son dispensadores de bebida alcohólica y refresco y eso para que tú te prepares tu trago pero está inhabilitada por el tema del cobi esa cosa que no le encuentro mucha ciencia pero ellos saben lo que hacen aquí tenemos el control del aire y por acá tenemos señores lo que es la cama una cama 15 hay una cama que me acabo de acostar súper cómoda súper súper cómoda aquí tenemos también la cabecera el diseño señores fíjense en el diseño y me súper encanta por aquí tenemos dos buró por aquí tenemos una pequeña salita prácticamente esta habitación es un pequeño departamento tiene baño tiene habitación tiene sala me encanta tiene mesa para comer no estoy mintiendo mírenlo ahí por acá tenemos una pequeña sala donde te puedes sentar aquí también tenemos una pequeña mesa por si quieres utilizar el room service servicio de habitaciones o sea que te traen comida si tú llamas al número 0 le dice oye quiero alita picante y toda la comida que tú quieras y prácticamente aquí acaba la habitación continuamos tantito hacia adelante tenemos un pequeño balcón que no tiene una vista de que espectacular de que wow me sorprende no un barcón súper sencillo dos sillitas para que te sienten lo que sí entra muchísimo aire por aquí fresco frío me encanta y tenemos esta vista que es el techo de unos de los restaurantes que también se lo estaremos traiendo más adelante y al fondo tenemos el increíble mar caribe mexicano y todo esto que tenemos por aquí es todo el hotel riu palas costa mujeres entonces que les pareció esta habitación apóyame calificando simplemente aquí del 1 al 10 cuánto le das a esta habitación y como soy muy fanático de mi amigo alán por el mundo vamos a hacer la prueba del colchón igual que él se me olvidó decirle que esta es la mejor televisión que he visto en todos los hoteles de lo que hemos visitado juntos es totalmente plana y es smart ahora sí prueba el colchón que no 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 oiga que creen me tomé cuatro cervezas de aquí del pequeño refri y me quedé dormido son las tres y media de la tarde entonces lo que vamos a hacer a continuación es que nos vamos a ir a la playa porque el día está hermoso el cielo está despejado vamos a ver qué tal la playa su temperatura vamos a ver también si está brava que le parece acompáñenme a la playa por supuesto antes de irnos a la playa me llame una por si acaso desactivamos las luces abrimos la puerta nos vemos al rato y fíjense en todos los elevadores hay dispensador de gel antibacterial automático o para abajo y miren esto lo que hay aquí en el ascensor hay marcas para que tú te pongas así este ascensor normalmente ocupa como ocho personas pero por ahora solamente cuatro se pueden subir uno dos tres y cuatro y bueno a lo largo de este vídeo te iré dando varias recomendaciones para que vaya tomando en cuenta como por ejemplo esta es la primera si vienes a cancún en los meses enero febrero marzo déjame decirte que hace frío realmente hace mucho frío bueno para mí que no estoy acostumbrado pero la temperatura está en 20 17 por la tarde baja hasta 16 es decir que así con sol hace frío y a veces hay personas que no aguantan las albercas ni la playa así que para que lo tengas en cuenta miren eso señores que bonito los pajaritos disfrutando de la piscina también déjame decirte que el servicio de wifi está súper sencillo de poner en tu teléfono allá cuando estás realizando el check-in la chica te da una clave introduces al teléfono tuyo luego de que esté conectado el primer teléfono simplemente cambia la contraseña y solamente puedo utilizar cuatro dispositivos con esa clave o sea por habitación hola 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 la gente muy amable aquí en el caribe mexicano les decía acerca del internet el internet es bueno pero solamente en la habitación porque ahorita que estoy aquí en las instalaciones por la parte de abajo por lo que está en la piscina y todo eso no llega el internet simplemente en la habitación es súper bueno el internet este entonces juzguen ustedes por lo que está escuchando en este momento que tal les parece bien que solamente funcione dentro de la habitación o les gustaría que funcione en toda el área común del hotel y en lo que me invento otra recomendación señores bienvenidos a la playa de este hotel cuando estaba curenta. cuando fui a la habitación tu miras la kina y la miras duro el interior y la miras de mi pago y la miras de este lugar yo hice algo que nunca he visto antes cuando tienes pared en la pinappola no podamos ser más conosci-nos pinappola colompeta bro solamente queda decir oh my god señores acabo de poner mis pies en esa agua y está totalmente fría me atrevo a decir que la temperatura de esta agua de la playa está más o menos a unos 12 14 grados es decir está súper fría está como sacada de la nevera por eso mi recomendación es que en estos meses hace muchísimo frío si no eres frío lento pueden venir aquí a cancún a disfrutar del caribe mexicano sin ningún tipo de problema pero la verdad pero la verdad es que a sí me da muchísimo frío y además que no soy muy amante a la playa porque me deja arena por toda la parte privada del cuerpo toda la parte íntima es por eso que no me voy a meter pero se la estoy enseñando totalmente en vivo a todo color algo que a mí ya ni me impresiona es el color turquesa que caracteriza cancún que caracteriza el caribe mexicano mirenlo ahí mismo ustedes lo están viendo en pantalla qué hermosura de playa y también vean como las olas no están tan bravas como el vídeo pasado que fuimos al hotel ovni aquí mismo en cancún en la zona hotelera pero si verdaderamente te mueve te mueven porque mire mire oh my god hemos de los pies está súper fría está helada hace el ate y a y miren señores aquí detrás de mí hacen masaje pero eso tiene un costo extra así que si tú vienes ahí donde te quieren relajar aquí en la playa dan masaje y me supongo que son súper relajante por la brisa el viento y el sonido de la playa i i i y bueno voy a disfrutar un poquito el sonido de las olas de la playa aquí en estos camastros que están vacíos se acuerdan que hace unos minutos yo agarré una cervecita del refri pues aquí la tengo en la mochila y en este momento me la voy a chingar y pues salud cita a mis hermanos esto es el caribe mexicano señores y también en este mismo hotel te prestan lo que son kayak y tablas para hacer surfing eso es totalmente gratis y también una muy buena opción si deciden venir a este hotel es que rentan motos acuática voy a hacer todo lo posible por rentar una pero mañana se me olvidaba decirle que aquí estaré durante tres noches y cuatro días señores retiro lo dicho acerca del wifi si funciona estoy aquí en la playa y estoy haciendo una llamada a la república dominicana dímelo tome urbano el coco estoy grabando para youtube y ustedes van a salir en el vídeo saluden a ella su gente activo activo el modelo de fuego allá en méxico en méxico ya sabes señores el coco melódico tome urbano rd dímelo que lo que es representando la bandera dominicana representando la bandera dominicana ya saben tome urbano señores el internet si funciona estamos aquí en la playa y el wifi se llega esos son mis compas de república dominicana mi hermano y mi amigo y ya lo saben estamos activos y vamos a seguir disfrutando de la playa hace muchísimo frío pero vamos a estar aquí una hora después y señores los americanos aquí están jugando voleibol mírenlo ahí ellos siempre se divierten de la mejor manera que no hay que hacer nada nada algo se está mal pero no hay que hacer como si queremos las mismas cosas pero las líneas se están paralizando señores y la verdad es que hoy no me metí a la playa porque hace muchísimo frío a pesar de que el sol está potente a esta hora de la tarde quizá quizá mañana me meta quizá pero no lo sé porque hace muchísimo frío así que diganle adiós a la playa por este momento señores y esa es una de las 5 o 4 al ver que aproximadamente que tiene este hotel pero eso lo vamos a dejar para mañana porque la verdad que el día de hoy no tengo ganas de bañarme lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a explorar las instalaciones y vamos a ver con qué cuenta este hotel si tiene jeans si tiene spa si tiene tiendas si tiene joyería y todo eso vamos a ponernos cómodo entonces para explorar las áreas comunes pero antes debo darle una noticia esta noticia definirá por qué este es el mejor hotel si vienes a cancún mira no más espérame pero espérame señores cambio de plan antes de explorar mejor vamos a comer porque no he comido nadie ya son las cinco de la tarde entonces cambio de plan vamos a comer y luego le doy la noticia y luego de darle la noticia entonces empezamos a explorar las instalaciones del hotel así que en este momento si es necesario utilizar cubrebocas ahora sí vamos a ver qué restaurante está abierto ahora en este momento aquí señores estilo buffet simplemente que la comida está guardada como una cápsula de cristal ya ustedes lo verán a continuación miren así señores así están guardada en esa caja prácticamente de cristal eso para evitar que la persona le hablen encima y le caigan gotas de saliva para evitar un contagio eso es lo que me supongo y están todos así miren todo está así todo está así les voy a mostrar cómo se utiliza simplemente agarra tu platito de acá tiene que ver acá lo que deseas comer esto aquí señores funciona como un snack por eso no hay variedad de comida a lo largo del vídeo le voy a decir le voy a ir diciendo los horarios de comida desayuno y cena esto prácticamente está de 9 de la mañana a 9 de la noche y como lo que tengo se llama hambre entonces voy a agarrar algo acá hasta que llegue la cena miren tenemos que agarrar acá y jalarlo hacia afuera será así y agarrar el alimento que querramos por ejemplo yo voy a agarrar este cortecito de carne de ahí está caliente también caliente también voy a agarrar argóndigas claro que si está caliente también doy ya hay que ser responsable y volver a cerrar como estaba eso es todo y por ahora señores solamente agarré puré de papa queso carne y argóndiga y la bebida viene así en botecito antes era de refil creo que hay una opción todavía si quiere agarrar de refil puede pero yo pedí por seguridad pedía si embotellada muchas gracias a mí me trajeron un vaso con hielo para darle provechitos señores señores y por último y segundo plato de este vídeo aquí lo están viendo en pantalla es pollo espagueti arroz ustedes saben que en la mesa de un dominicano nunca puede faltar el arrocito y por último un postre así que vamos a devorarlo porque ya casi nos vamos para darle esta noticia una hora después oh my god oh my god señores y quede súper lleno súper repleto o tengo panza de rana ahora sí miren por qué este es el mejor hotel para operarte en cancún fácil y sencillo si te hospedas aquí en el río para las costas mujeres tienes acceso libre al río dunamal que queda a 50 metros de aquí es decir está aquí al lado tú puedes ir caminando gracias a dios el año pasado tuvimos la oportunidad de ir a ese hotel si eres de lo que me sigue desde hace mucho tiempo sabe de qué hotel te hablo y si no no hay problema aquí te estoy dejando un enlace para que vayas a ver ese vídeo después de ver este entonces digo que este es el mejor hotel porque prácticamente te operas en uno y disfrutas de dos prácticamente un dos por uno pero espérame no todo es color de rosa pasa algo por esto de la contingencia del kobe 19 todo eso por ahora solamente tenemos acceso a lo que son las albercas del río dunamal recuerden que estamos en el río palas y el río dunamal es el que queda aquí como 50 metros 30 metros y el día de hoy no grabé la piscina porque el día de mañana vamos a grabar la piscina de aquí y también vamos a grabar la piscina de allá que están súper interesante y la verdad es que a mí me gusta más la otra piscina por todos los toboganes que tienen pues así que ya lo sabes el día de mañana tienen cita conmigo al río dunamal para que vean que este es el 2 por 1 entonces señores son las 6 y media de la tarde lo que voy a hacer el día de hoy es que lo voy a llevar a cenar una hora después es hoy es hoy ya son las 8 y 25 acompáñenme a cenar vamos vamos a cenar señores vamos acompañenme venga y acabamos de llegar al restaurante y nos quedamos en la parte de afuera este restaurante cuenta con una parte que cerrada y está como al aire libre más o menos porque hay ventanas donde pasa el aire por aquí bien riquísimo y nos quedamos aquí lo que vamos a hacer a continuación es a ver el menú y vamos a ver qué elegimos para la cena de esta noche miren esta es la parte de adentro y esta es la parte que está como al aire libre vamos a ver qué hay allá adentro aquí si se ve mejor que la comida y aquí está muy bonito también vamos a elegir nuestra cena no 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 pero ni que se me ocurra comer a esta hora señores primera vez en la historia de mi canal que como algo que no sea arroz en la cena con mi brócoli con carne imagínense y puré de papas nunca puede faltar tampoco en la mesa de un mexicano y la verdad que no se lo puedo comentar pero si ustedes vienen ustedes sabrán qué onda pero está muy amplia la variedad de alimentos para la cena que cuenta este restaurante está súper bonito señores esto tiene su encanto de noche miren qué hermoso se ve las luces los contrastes los colores se ve súper impresionante por la noche río palas costa mujeres y pues bueno acabamos de salir del restaurante vamos a investigar en este momento a ver si hay diversión nocturna aquí en este hotel dejen preguntar por aquí para ver qué nos dicen hola una pregunta bro por aquí hay aquí antro y eso desconozco si está abierto el hotel del lado del donomar tiene su propio antro pero aquí no aquí en este no está al lado ahora sí que su hermano prácticamente si voy yo he ido al otro lo que pasa es que no tenemos acceso allá por lo del cob y eso además tenemos acceso a los juegos la piscina sí gracias al igual y pues ya escucharon señores no tenemos antro no tenemos diversión nocturna antes cuando no había escobie 19 si podíamos ir como le comenté hace ratito lo que se hospedan aquí en el río palas costa mujeres pueden ir al hermano menor que es el río dunamar y disfrutar de sus instalaciones como piscina restaurante discoteca pero por lo del cob y ahorita no podemos ir hacia allá espero que esta información le esté sirviendo y si es así no olvides en suscribirte y compartir dale like comenta pero si lo que estás buscando es bebidas alcohólicas tenemos este lounge 24 horas donde te atienden como si fuese una discoteca pero es algo más tranquilo podemos ver que hay pequeñas salitas con su distancia por ejemplo que hay una allá hay otra y ahí está la barra donde te sirven tu bebida favorita sea con alcohol o sin alcohol y en este momento nos encontramos en el lobby y me voy a la habitación porque voy a organizar algunos vídeos para continuar con esto mañana tenemos muchas cosas que hacer oye casi nunca en los hoteles que hemos ido juntos nunca me meto en los jacuzzi pero como hace frío y este está súper calientito como me gusta decidí meterme pero déjame decirte que antes de venir a la habitación me comentaba a un chico que trabaja acá que no hay discoteca acá pero que si hay un teatro por la noche y yo decidí no ir porque hace muchísimo frío verdaderamente y prefiero estar aquí en este pequeño jacuzzi pasándola súper rico escuchando salsa obviamente quitará salsa para evitar derecho de autor así que señores nos vemos mañana para seguir documentando todo lo que falta por mostrarle de este espectacular hotel que es uno de los que más me ha encantado de verdad que si comenta que te ha parecido lo que hemos visto hasta ahora así que descansen y nos vemos mañana hasta aquí el primer vídeo de la serie te sorprendiste aguarda porque en el próximo vídeo te enseñaré cómo usar la caja fuerte iremos al mismo restaurante para disfrutar de un delicioso desayuno y para confirmar que este hotel es el 2x1 iremos hacia el otro hotel que es su hermano menor el río con la mar y disfrutaremos de sus instalaciones específicamente sus albercas y como les prometí en este vídeo me lo llevaré de paseo por todas las instalaciones del hotel para ver qué hay acompañado de otros datos que le interesarán así que nos vemos en el segundo episodio bendiciones hasta la vista baby y 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 ¡Suscríbete al canal!